Uno de los problemas más frecuentes al crear videos es no poder registrar un buen audio, sobre todo cuando nos encontramos lejos de la cámara. Hoy les enseñaré a crear su propio micrófono Lavalier. Bien, comienzo contándoles algo que no tiene nada que ver con el video del micrófono de hoy, pero es algo que me parece bastante importante. Hicimos una atravesía mundial, corrimos por todos los pasillos, peleamos con guardias, nos encontramos con personas maravillosas que nos dieron una manito. No tenía muchas esperanzas, pero dimos la vida y finalmente el Guille, mi hijo, pudo conocer al Rubius. Él hace aproximadamente un mes me dijo que lo único que él querría en su vida sería conocer al Rubius y luego con una tremenda atravesía el día de ayer, logramos estas imágenes, le pudo dar un abrazo, se tomó una foto con él, imprimimos una foto tipo póster para poner en su cuarto, se llevó la taza, se llevó el libro, se llevó la polera y está fascinado. Así que estoy muy contento de haberlo conocido. Le agradezco a toda la gente que nos ayudó para llegar hasta ahí y también al Rubius y a Mangel que fueron tremendamente simpáticos con el Guille. Oye, loco, me sacó una foto con él. Estuve con él y con Mangel. Ahora sí, comenzamos con el capítulo de hoy. ¡Ha llegado carta! Efectivamente, tenemos carta para Juan Pedro Verdier de Alejandro y Daniela, bolsos Big Bag. A ver qué tal. Un regalito, recuerden que si quieren enviarme cualquiera de estas cosillas, lo pueden hacer a la dirección que se encuentra en juanpedro.tv.com. Y esto... Seren. Seren. ¡Ja, ja! Excelente, ahí está bordado JPTV. Y viene con una tarjetita que dice Big Bag. En Facebook pueden encontrarlo como Big Bag. Y hacen bolsos de este tipo como de neopren para colocar, en este caso, el cargador del Mac. ¡Ah! Y adentro... ¿Cómo están, futuras leyendas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Juan Pedro TV. Estuve pensando cómo resolver un problema que a mí me complicó durante mucho, mucho tiempo. Y de repente, cuando menos me esperaba... Se me ocurrió una idea interesante. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes algo así? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Juan Pedro TV. ¿Se escucha algo? Muy bien, hoy vamos a crear un micrófono casi imperceptible que nos va a permitir pasar de esto. ¿Se escucha ahí? Ahí está. Muy bien, señoras y señores. Damos comienzo a un nuevo capítulo de Juan Pedro TV. Para esto necesitaremos un smartphone o teléfono inteligente, un audífono que tenga micrófono para llamadas, un clip, yo estoy usando uno que saqué de un portanombres, probé con varios otros, pero este fue el que resultó mejor. Algún súper pegamento como la gotita, un pedacito de lija fina, una buena aplicación para registro de audio. Yo estoy utilizando la app Rode, pero también funciona bastante bien con las notas de voz. El paso número uno es muy, muy importante. Hay que esperar que tu pareja, tu novia o tu porola esté utilizando el manos libres del teléfono. Una vez que eso esté ocurriendo, la sorprendes. Luego cortamos los cables bien cerca del micrófono y colocamos una gotita de pegamento para evitar que los cables queden expuestos. Ahora procedemos a arrancar el clip de nuestro portatarjetas con cuidado y lijamos levemente la superficie, tanto la del clip como la del micrófono. De esta forma el pegamento funcionará mejor. Colocamos pegamento en el clip y pegamos nuestro micrófono con cuidado. Finalmente, pasamos el cable por dentro de nuestra ropa, nos colocamos el micrófono relativamente cerca de nuestra boca, colocamos la aplicación a grabar y guardamos el celular en el bolsillo. Dos consejos importantes además para la utilización de este tipo de micrófono. Uno es que al comenzar la grabación tenemos que aplaudir. De esta forma vamos a escuchar bien fuerte un sonido, eso en el audio, en la línea de audio se va a marcar como un pic y además vamos a tener el cuadro en el que nuestras manos se tocan. Juntando esos dos puntos, el resto de nuestro audio va a quedar bien sincronizado, vamos a mover la boca al mismo tiempo que se escucha el sonido de nuestras palabras. Y otra cosa que me di cuenta un poco experimentando es que hay que poner el celular en modo avión. De esta forma evitamos que ingresen mensajes o nos llamen por teléfono y nos corten la grabación. Bien, la verdad estoy sorprendido con los resultados, realmente nítido el sonido que se registra con este pequeño micrófono. Hay varios, yo estoy utilizando el del iPhone porque tenía dos o tres cables de estos en la mesita de luz que no usaba nunca, así que me sirvió para probar con uno de estos, pero pueden utilizar cualquier audífono que esté adecuado para un celular, que sean micrófono y audífono para un celular, ese lo pueden utilizar, obviamente le cortan los audífonos y ahí tienen un micrófono que para mi gusto es incluso menos perceptible que un lavalier normal, estos micrófonos negros que se utilizan en las noticias y en distintos programas, se nota mucho menos. Espero que les haya gustado, volvemos al estudio. Muy bien, ¿qué les pareció esta tremenda sorpresa? Yo estuve buscando por lo menos un par de años una solución para registro de audio y compré micrófonos en el extranjero, micrófonos de mala calidad, pero en ese momento era la plata que tenía, no me resultaron muy bien y no me había dado cuenta que tenía la respuesta en mi mesita de luz todos los días. Simplemente cortamos los audífonos, le colocamos el pegamento, el clip para ocultarlo un poquito y funciona de maravilla. Así que espero que les haya gustado este DIY o hazlo tú mismo. Antes de definir, el micrófono no es inalámbrico, ¿por qué dice que es inalámbrico si no es? Y comenzar con esas agresiones, me refiero a que no hay un cable que una el micrófono con la cámara. Por supuesto que el micrófono no transmite en forma inalámbrica hacia la cámara, pero me refiero a que no hay que andar con un cable colgando y esto nos ayuda a poder grabar bromas callejeras, a grabar a distancia, a grabar entrevistas y muchas cosas más. Recuerden que me pueden seguir en redes sociales, arroba JuanPedroTV en Instagram y en Twitter y además, si les gustó este video, me gustó. Nos vemos la próxima vez en un nuevo capítulo de JuanPedroTV. Un detalle, si quieren coloquen en los comentarios de qué les gustaría que hable, eso me sirvió muchísimo en el video, creo que fue de la impresora, que les pedí por favor que me comentaran y hubo muchos, muchos comentarios que me han ayudado a decidir sobre qué serán los próximos videos. Así que en los comentarios pueden colocar lo que les gustaría ver. Ahora sí, nos vemos.